En un abrir y cerrar de ojos, el mundo cambió para siempre. El gobierno dará a conocer en las próximas horas una serie de medidas sanitarias y económicas para seguir enfrentando la pandemia. El Estado no cuenta una reunión con el presidente y el jefe de gobierno. Una crisis global sin precedentes, de la que ningún país ha escapado. En América Latina hemos enfrentado muchas adversidades. Unos han perdido mucho más que otros. Pero hoy entendemos que la solidaridad es una fuerza que siempre nos acompaña. Hace 50 años, CAF nació con una misión. Cinco países unidos para promover el desarrollo sostenible y la integración regional. Y de esta manera, mejorar el bienestar de la gente e impulsar la productividad. Hoy somos 19 países que suman más de 600 millones de personas. Y a pesar de la distancia y las barreras que nos separan, debemos trabajar más unidos que nunca. Porque solamente juntos saldremos adelante. El mundo ya no será el mismo. Pero ahora podemos construir uno aún mejor, más armonioso, más limpio y eficiente. Y para los retos que nos esperan, en CAF tenemos dos palabras. Aquí estamos. Para acompañar a nuestros países a levantarse y prosperar. Para construir juntos una región de oportunidades, especialmente para los más vulnerables. Con infraestructura que permita mejorar la calidad de vida y aumentar la conectividad. Una región de vibrantes ciudades con futuro. De emprendedores y de empresas comprometidas con sus comunidades. De sociedades respetuosas con la naturaleza que compartimos y que debemos cuidar. En CAF llevamos 50 años acompañando a nuestra región en el camino hacia el progreso. Hoy, más que nunca, aquí estamos. Y aquí seguiremos firmes con nuestro compromiso. Ser el Banco de Desarrollo de América Latina.